Estamos hablando de un día como hoy, pero del año 99, decíamos hace 25 años que en toda la costa atlántica bonaerense, en realidad en parte de la costa atlántica bonaerense, amanecía con este paisaje realmente desconocido, había nevado, ¿no? Y la noticia obviamente empezó a correrse de boca en boca, porque había hasta incluso, como vemos, nieve en la mismísima playa. Un 14 de agosto de 1999, hace exactamente 25 años, la costa atlántica bonaerense amanecía así. Exactamente, sí. Y como estamos viendo en imágenes, los vecinos se fueron a disfrutarla, por supuesto, y el camarógrafo de ese momento, Carlos Jaima, fue el que recorrió parte de Mar de Ajó y el barrio San Rafael, para dejar este valioso testimonio que hoy es parte de alguna manera del archivo de Canal 11, que a nosotros nos parece maravilloso, de esta nevada que ocurrió hace 25 años, en Mar de Ajó, en San Bernardo y en La Lucila del Mar también. Bueno, como cada año el frío aprieta, aquí un poco los dientes para nosotros los costeros, y siempre estamos expectantes a ver si esto puede repetirse. Lo cierto es que quedó claro que es una situación muy excepcional, no es muy habitual que caiga nieve en la costa, pasaron 25 años y no se volvió a repetir, pero con estos fríos que tenemos y más en este 2024 que hemos tenido días de heladas, siempre estuvimos expectantes a ver si podía repetirse. Exactamente, lo cierto es que ahora por lo pronto nos vamos a tener que quedar con las imágenes, con esos médanos de nieve de alguna manera, con ese paisaje de la costa nevado. Pasaron 25 años, muchos que están del otro lado viendo Canal 11, quizás estuvieron presentes, tienen ese testimonio de haberlo visto. Hace 25 años, por supuesto, no teníamos las herramientas que tenemos hoy para capturar, como por ejemplo hoy tendríamos todos un video con la nieve, pero atesorar estos momentos, atesorar estas imágenes, para nosotros es muy, pero muy valioso. Si alguno que está del otro lado viendo y estuvo hace 25 años acá en la costa, ¿por qué no invitarlo a que mande sus videos de hace 25 años? Que también se siguen sumando a lo de este camarógrafo, Carlos Jaima, que hoy los tenemos aquí como un tesoro de Canal 11. Seguramente si los tiene, debe ser en VHS. Pero por supuesto, acá los pasamos, no hay ningún problema, todo material en VHS acá lo tenemos como un tesorito. ¿Vos sabés que yo viví la nevada del año 2007, si no mal recuerdo? Sí, en Buenos Aires. 9 de julio, en Quilmes, y filmé y saqué fotos con mi teléfono de aquel entonces, pero se perdió todo. Perdí que todo, claro. Y sí, porque perdí el teléfono y nunca bajé las fotos. El VHS no se perdía nunca, ¿te das cuenta? Te das cuenta. No te das cuenta, lo analógico al final. Pero bueno, ahí tenemos las imágenes y un gran, gran recuerdo. Y sí, el mate. Bueno, ya estaba de moda el mate listo. El mate listo, una innovación. ¿Cuánto lo tenían el mate listo en el 99? Muy bien, ¿eh? Era algo novedoso. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ahí veíamos las imágenes, algo muy, pero muy lindo. Y que lo... Uf, la nafta. La nafta, mirá, mirá. Ay, quiero una máquina del tiempo. 0,99. Quiero una máquina del... Menos de un peso. Rebobina para atrás, quiero ver la vuelta de eso. Ay, por Dios. Ese rebobina también es muy de VHS, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la Libertador, la Avenida Libertador, ¿no? Esa es la Avenida Libertador. Qué lindo, ¿eh? Me encanta. Hay una F-100, mirá. Todos autos. Autos de la época. De la época, totalmente. Claro. Y la nieve siendo el protagonista, un día como hoy, del año 99, eso sigue estando, eso de alineación, salimos con un móvil de ahí. Es verdad, sí, sí, está la estación de YPF ahí. Sí. Ahora. Ahora está la... Enfrente, ¿no? Enfrente. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, eso ahora... Eso no está así, ahora. Pero la termoeléctrica está esa, sí, exacto. Tiene la pared en este momento. Ahí está la ruta. Qué bien, qué lindas imágenes, ¿eh? Un archivo hermoso. ¿Eso será San Rafael o Mar de Ajó? No, bueno, igual nevó hasta la Lucila, eso puede ser también la Lucila, eso parece la terminal, la terminal de Mar de Ajó. Mirá. Que hoy está toda faltada. Claro. Claro, mirá. Bueno, los tiempos cambiaron para todo, para los autos, para la nafta, para las calles, ¿no? Sí. Bueno, la nieve ahí protagonista y ojalá que en algún momento, un ratito nos pasemos.